Bueno, pues ¿cómo nos íbamos a ir de Vigo? ¿Cómo nos vamos a ir de Vigo? Las ganas que teníamos de venir con la gente que nos hemos encontrado aquí. No nos vamos de Vigo, que va. Nos quedamos y vamos a empezar con una canción que compusimos un día pensando en que todos los días son más o menos iguales. Hacemos las mismas cosas, sobre todo ahora en invierno o en otoño que llega todo. Todo es prácticamente igual y llega una cosa que se llama rutina. Es todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿sí o no? Bueno, pues esta canción va sobre eso. No sobre la rutina, sino sobre que de vez en cuando hay que dejarse llevar, olvidarse de todos los problemas y preocupaciones y vivir la vida. ¡Déjate llevar! 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 ¡Déjate llevar!